Buenas familia, bueno, hoy quiero hablaros de algo, de una noticia que me he hecho eco por redes sociales y es que resulta que van a sacar una película basada en los hechos que ocurrieron sobre el crimen de las niñas de Alcácer que no sé si sabréis cuál es el crimen de las niñas de Alcácer, los que somos de aquí de Valencia, pues bueno, todo el mundo sabemos qué es lo que pasó pero sí que es verdad que gente de fuera también lo conoce porque se le dio mucho boom por los medios pero habrá gente que no, pero bueno, es muy fácil, es bueno, meteros en internet y veréis todo, absolutamente todo sí que es verdad que es bastante desagradable, pero bueno, creo que como casi todos estos casos en los que, bueno, pues se secuestran a niñas en este caso a tres niñas y bueno, se las secuestra, se les tortura, viola, bueno, agrede, etcétera y luego pues acaban asesinándolas hubo mucha controversia con todo este tema, salieron muchísimas opiniones diciendo pues qué es lo que podría haber pasado sacando como, cada uno dando su opinión de que es algo bastante extraño que quienes se supone que son los culpables, pues bueno, hiciesen eso con las niñas hay mucha cosa ahí metida y es todo bastante, bastante turbio algo que, pues sí, es como diríamos exactamente una película la verdad es que si te pones a, no sé, a escudriñar un poquito, a investigar un poquito en todo lo que sale sobre el caso es muy de película entonces sí que es como un argumento válido o perfecto para una película pero de lo que yo me echo eco por redes sociales es de toda la gente que está en contra de que se haga esta película porque, bueno, hablan pues de remover la mierda del pasado hablan de que al final se va a hacer una película, se va a crear morbo la gente va a ir por eso, por el morbo de ver de qué es lo que pasó de qué cuentan, de cómo lo cuentan y que, bueno, se le va a volver a hacer daño a esas familias que en su momento padecieron y sufrieron por todo esto y no se va a sacar nada en claro porque todo el mundo pensamos que ahí hay algo oculto hay algo extraño y hay algo fuera de lo normal y que esto no va a hacer que se vuelva a reabrir el caso ni que se vuelva a investigar, ni que se pueda llegar a cerrar ciertos puntos que están un poco como abiertos aún pero sinceramente yo en todo eso les doy la razón o sea, pienso que es verdad, es abrir viejas heridas es remover mucha mierda es hacer esto pero para no avanzar tampoco en la investigación ni en nada hubo una persona que entró en la cárcel por este asesinato hay otra persona en paradero desconocido del que se han dicho millones de cosas de que se había escapado que le pagaban por esconderse en un sitio que había llegado a hacerse incluso un cambio de cara en plan, pues, cirugía para no parecer él millones de cosas pero al final te pones a pensarlo y hay tantos, tantos casos de dolor de penas y de cosas tan salvajes, reales que se han llevado a la televisión que se han llevado a películas que se han llevado a todo esto no sé, a mí por una parte me parece que de verdad es muy morboso demasiado morboso porque si... creo que no va a ser así no van a contarlo todo con pelos y señales pero si fuese así de verdad es una barbaridad ya sacaron un libro que al final luego retiraron y bueno, yo me leí uno de los libros pero que digamos el que estaba aprobado que se podía vender, que se podía leer que bueno, le dieron como el visto bueno y el otro no lo pude leer porque antes de que yo me pusiese a leerlo pues bueno, ya lo habían retirado pero sí que es verdad que el que yo leí ya era doloroso, morboso ya hurgaba en cosas tan horripilantes que de verdad te ponían los pelos de punta o sea, pasabas miedo al leerlo entonces no creo que la película vaya a ser basada totalmente en todos los hechos porque si no de verdad que sería muy 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 morbosa pero sí que es verdad que sea como sea va a ser demasiado fuerte y un poco bestia entonces no sé yo os dejo mi opinión yo creo que bueno que por una parte entiendo a las familias y entiendo a toda la gente que le parece esto horroroso que se vuelva a sacar estas cosas del pasado pero por otra parte me pongo en el lado de la verdad de los hechos de todas esas películas que están basadas en hechos reales los crímenes de cuenca películas sobre Auschwitz sobre los nazis tanto dolor que hay por ahí tanto tanto que se ha llevado luego a la pantalla que no nos ha importado que se viese y que se conociese porque a veces necesitamos saber la realidad la verdad la gente loca que hay por el mundo las atrocidades que se pueden llegar a hacer entonces estoy un poco en plan doble moral o sea está bien enseñar la cruda realidad sea como sea o hay que esconder un poco la realidad por no dar morbo ni bombo a esas cosas no sé entonces como yo no lo tengo claro me encantaría que vosotros me dieseis vuestra opinión así que si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones cualquiera uy cualquiera cualquier cosa que queráis por aquí abajo por los comentarios de verdad me encantaría saber vuestras opiniones quien no sepa nada de esta historia de verdad meteros en internet os van a salir millones de cosas y de verdad va a ser muchísima información que yo no os puedo transmitir aquí en poco tiempo pero es muy fuerte de verdad así que nada de verdad cualquier cosa que queráis por aquí los comentarios lo que sea acordaros que tengo redes sociales facebook twitter e instagram estoy por ahí me podéis decir cualquier cosa me podéis escribir muchas gracias por todo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver los vídeos y cualquier cosa que queráis a el botón de suscribirse para ser uno más de la familia así que nada un besazo enorme y hasta luego es un besazo enorme y hasta luego el botón de suscribirse